La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De repente aparecieron, pero se los llevó a la corriente Muchas veces cuando uno emprende una aventura Piensa que todo va a salir bien Se sabe que hay un riesgo Pero esta vez realmente Nos salvamos por esto Tuvimos mucha suerte De seguir vivos Cometimos el grave error De mentirles a los guías Diciéndoles que éramos profesionales Pero la naturaleza se dio cuenta enseguida Y nos pasó factura En algunos segundos vas a ver Como un simple paseo Se puede transformar en una pesadilla ¡Eugenio! Justo hablando de pesadilla Te agarré unos pesos del chanchito Te aviso porque si no después te calentás Te dije mil veces Que no me sacaras plata sin avisar Pero si te estoy avisando ¿Quién te entiende? Que me avises antes No, después, dámela No puedo, ya la gasté ¿Cómo que la gastaste? Sí, pero para que veas que soy un tipo oculto Saqué dos entradas para el teatro Una es para mí Y la otra es para vos Bueno, por lo menos no la gastaste en pavay ¿Qué vamos a ver? ¡Y sorpresa! Vení, acompáñame Vení que nos están llamando acá a nosotros ¡El Chuchuá! ¡Aplausos para los... ¡De ver el club! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Él Chuchuá! ¡Gracias! Chuchuá, 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 guaguá ¡Guaguá! ¡Gracias! ¡Juchuá! ¡Guaguá! ¡Vá! A ver... ¡Juchu... ¡Mú起來! ¡Sí! ¡Támbalió! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Esta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Támbalió! Chuchua, 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 chuchua. ¡Companía! ¡Bravo de tío! ¡Dios mío! ¡Qué papelón! Parece que tuvieran seis años estos giros. ¡Ah, qué buena que estuvo! Chuchua, chuchua. Mamita, ¿se puede saber qué haces acá? Vine a hablar muy seriamente con ustedes. Tienen que madurar. Los vi en la tele con piñón fijo. No me digas que los televisaron. Sí, salió como el papelón del año. Dos tipos grandes. ¿Les digo la verdad? Sí. Me dan vergüenza ajena. Mamita, me dejás helado. Hablando de helado, ¿no íbamos a ir a la nieve nosotros? Por supuesto. Abrigate porque dentro de este programa también vamos a conocer un lugar mágico. Queda en la República Argentina y es una verdadera postal viviente. En algunos segundos vamos a conocer un lugar soñado. Su nombre, Kabiahue. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ah, ay! ¡Ey, super rato! ¡Ale, bordo! Junto a Javier Álvarez, varias veces campeón sudamericano de trineo, vamos a recorrer este paraíso de la misma manera que lo hacen desde hace siglos los esquimales. Las araucarias son un sello neuquino. Crecen en muy pocos lugares del planeta y llegan a vivir miles de años. Pero ya que estamos en la nieve, nada mejor que bajar con las tablas de snowboard por este exótico bosquecito en el que un tropezón, sin dudas, es caída. En el volcán Copahue vamos a pasar un mal momento y en algunos segundos lo vamos a sufrir juntos. El impresionante volcán Copahue, famoso por las recientes erupciones... Mirá, Eugenio, salimos en la etapa de la revista bailando el chuchual, ¿eh? Acá dice que somos dos grandes. No, Culín, y acá dice que somos dos grandes al recontraper. ¿Qué? De vos no me sorprende, pero que hablen así de piñón, es una falta de respeto. Pero no están hablando de piñón, están hablando de vos y de mí, Salame. En algunos segundos vamos a intentar salir de las turbulentas aguas del río Negro, vamos a conocer una verdadera postal viviente. Guau, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresaste? Digo la verdad, me dejás sin aire. Bueno, muchas gracias. No, que me dejás sin aire con esa trompa de elefante, te respirás todo el oxígeno de la zona, te podés correr. Y además nos visita piñón. ¿Ahora? A vos sí. Y a vos, pegadito, pegadito, a los títulos. ¡Gracias! 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 Existen muchos parques de diversiones creados 100% por la madre naturaleza, pero dependiendo de diferentes factores climáticos, se puede transformar en un verdadero tren fantasma. Y eso es precisamente lo que le pasa a nuestro planeta, cuando es afectado por la corriente del niño. Los vientos que corren por la superficie del océano Pacífico, son los vientos alicios, soplan de este a oeste y alejan de Sudamérica el agua de la superficie oceánica con rumbo a Indonesia y Australia. En lo alto, el viento se mueve en dirección opuesta y forma un sistema de circulación de aire perfecto. Este es un ciclo normal, pero con el fenómeno del niño, todo cambia. El agua templada se acumula en la costa de Sudamérica, provocando humedad y terribles lluvias que terminan en alubes, inundaciones y muertes. Pero mejor, bajemos. Bienvenidos a Colombia, después de meses de tormentas que destruyeron hasta los caminos. Llenándola de indicaciones, intentamos cruzar un camino muy peligroso. Está en el borde de un precipicio, en un terreno tan blando, que hasta las 4x4, pegan la vuelta. ¿Está difícil allá o no se puede? Está jodido. ¿Eh? Está jodido. Sí, en este carrito yo creo que... ¿No vamos a poder? Está jodido. Vamos a probarlo. Ok. Gracias. ¿Vamos? ¡Vamos! A ver, rense de las manos. Suave. Ahí va, ¿eh? Guarda. Pasamos, pasamos, pasamos. Suave, suave. Dale, dale, dale. Va, 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 va. Sele, sele. Dale, pasamos, pasamos. ¡Bien! Difícil. Este es un camino que es muy complicado para pasarlo con un auto. Solo algunas 4x4 pueden pasar por acá. Guarda ahí el... Fíjate ahí el borde, que se nos va el barranco. ¿Pasa? Esta es la parte más peligrosa. El camino parece arena movediza y en cualquier momento se puede derrumbar, dejándonos sepultados con toneladas de fango. ¿Te animás? No, a ver, esta sí que no me animo. Se complicó el camino. Estamos a pasos de llegar, pero el puente en construcción que nos deja en el pueblo de Tobia está colapsado. La impresionante corriente, en la que en algunos minutos nos vamos a meter con un botecito, dejó este puente más que en construcción, en destrucción. Con un camino muy angosto, tuvimos que dar la vuelta a toda la montaña para llegar al pequeño y pintoresco pueblo de Tobia, en el que todos nos miraban como bichos raros. Y no es para menos, por la corriente del niño, los ríos están pasados de caudal y somos los únicos que vienen a este pueblo para practicar rafting. Carlos es uno de los profesionales y nos está esperando. ¿Se viene? Se viene, se viene. Ya no hay marcha atrás. Está complicado, el río está demasiado fuerte. Me parece que tenés que tener un poco de experiencia, por lo menos, para tirarte acá en este río. Pero bueno, estamos acá, no vamos a rogar ahora. O sí. ¡Ay, mamita querida! Tarde para arrepentirse. La balsa está en el techo, mientras escuchamos algunos comentarios desalentadores de los profesionales. ¿Cómo se puede? ¿Me estás diciendo que estaba peligroso? Claro. Porque mucha lluvia, ¿no? Bastante. Y que se hace más torrentoso. Claro, lógico. Por lo que llueve mucho para la sierra, entonces baja bastante agüita. Con mucho caudal. Y ha llovido todos esos días. ¿Y se vuelta mucho cuando está muy cargado, así? Claro, lógico. ¿Y cuál es el peligro cuando está así muy cargado? Que no, 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 no. Que te ahogues, que te dé vueltas y que te ahogues. Ah, no es nada. Con las piedras. Ah, bueno. Tengo una gana de ir a hacer rafting. El casco es para la cabeza, ¿no? Sí, claro. No, se va a hacer para los pies el casco. No, es igual que la caseta, ¿no? Pero digo, para no quedar inconsciente ahí. Inconsciente vamos ya. Carlos está listo. Culini llegando. ¡Llegamos! Y prepárate para sufrir. Desde aquí empieza la aventura. Una impresionante aventura que lamentablemente no va a terminar muy bien. Al menos, tengo esa sensación. ¿Qué sensación, no? Haciendo rafting por el asfalto. ¡Borda la cabeza! Ahora sí, vamos a practicar un poco de rafting en el río negro. ¡Sú que esta pereja! ¡It's not out! Como el ship está completo, Culini viaja en la balsa. Pero, ¿cómo estamos? ¡Avastan las bolas! Encima está atado con una sojita. Llegamos. Este es un muy buen lugar para entrar con la balsa, pero antes querían ver si del otro lado no estaba mejor. Lamentablemente para eso, me mandaron en este viejo montacargas y te digo que... Sí, ¿y esto es seguro? Se mueve, ¿eh? Sí, seguro que se cae. ¿Se aguanta esto? Sí, sí. ¡Uy, Dios mío! ¡No! ¡Uy! No saben lo que siguen. ¡Uy, mamita querida! Encima, mirá. ¡Uy! ¡Uy, no! Da pánico, ¿eh? Antes de llegar al otro lado se quedó trabado y solo me salió una vocal. ¡Uy! ¡No me aflojen, muchachos! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué surto! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Hasta yo me asusté que estaba acá afuera. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A bajar la balsa porque tenemos que entrar por este afluente del caudaloso Río Negro. Las condiciones están solo para profesionales y ellos no saben que nosotros no tenemos idea. Chaleco fundamental en caso de que se dé vuelta la embarcación, que es muy probable, sobre todo por las condiciones que tiene el río en este momento. El tema es que si te golpeas la cabeza y quedas inconsciente, el chaleco es lo único que te va a permitir que quedes aflote y que te rescaten si no directamente fondeás. Si se llegan a enterar que somos principiantes, ni de casualidad van a permitir que nos metamos en el río. Pero la verdad siempre llega en cualquier momento. Bueno, llegó el momento de la verdad. Le dijimos que éramos profesionales de rafting, si no, no nos dejaban meter acá. No sé si decirles la verdad para que tengan un poquito más de precaución o seguir mintiendo. En algún momento se van a dar cuenta. Sí, cuando pongas un pie en el agua. Cuando pongas un pie en el bote se van a dar cuenta que de profesionales no tenemos nada. Y esto recién empieza. En una de las márgenes casi nos quebramos el cuello con las ramas. En algunos segundos vas a ver como la mentira no solo tiene patas cortas, sino además puede romperte los huesos o hacer que tu vida corra peligro. La turbulencia nos mantenía debajo del agua y no podíamos salir. Quedamos atrapados debajo del bote, dentro de un remolino, sin poder salir, golpeando contra las rocas y dando vueltas como si estuviésemos dentro de un lavarropa gigante. Fuimos a divertirnos y casi terminan tragedias. Justo hablando de tragedias. Tengo un negocio en alquilemos un teatro y hagamos un espectáculo para chicos. Sí, un espectáculo lamentable. Vos sabés la plata que hace falta para alquilar un teatro. Eso es lo de menos. Yo pongo el talento, pongo el éxito, pongo todo. Vos solo ponés la plata. No, imposible. No tengo un peso, no tengo efectivo. ¿Y tarjeteás? No puedo porque no te enteraste que me robaron la tarjeta. No, hiciste la denuncia. ¿Para qué la voy a denunciar si el chorro gasta muchísimo menos de lo que gastan vos y mamá juntos? En algunos segundos. Vamos a intentar salir de las turbulentas aguas del río Negro. Vamos a conocer una verdadera postal viviente. ¡Y la sorpresa! Ah, y tenemos una flor de sorpresa junto a Piñón Fijo. En algunos segundos seguimos con mucho. Pero te aseguro que muchísimo más. MDQ para todo el mundo. ¡Adiós! 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 ¡Practicando rafting! ¡Casi nos saldrá! ¡Guau! Eugenio, ¿estás haciendo malabares? Sí, malabares para ver cómo llego a fin de mes Justo, hablando de plata, ¿no me prestás unos pesitos? Pero vos estás loco, ¿por qué no te vas a pedirle a otro que tenga bolsillo de payaso, viejo? ¡Bolsillo de payaso! ¡Qué buena idea! ¡Ahora vengo! Pero, Julini, ¿a dónde vas? ¡Hola, mi nuevo! ¿No me prestás unos pesos? ¡Judini, no! ¡No! ¡No! ¡Peso no! ¡Ya te prestás a tu mamá! ¡No me quedé sin un cento! A partir, ¿vos no tenías una deuda conmigo? ¿Una deuda yo con vos? ¡No me acordás! ¡Ah, pedazó un montón! ¡Ya venció! ¿Cómo que venció? ¡Sí, caducó! ¡Vencieron hasta más! ¡Qué caducó! ¡Qué caducó! ¡Qué caducó! ¡Arde! ¡Ay, arde! ¡Ay! Y este es uno de los peligros que tiene practicar rafting ¡Ay, arde! ¡Soy alérgico a esta pintura! ¡Uy! ¿Pero qué te pasó en la cara? ¡Nada! ¡De este piñón! ¿Piñón? Eh, no, que vengo de hacer una prueba de maquillaje con piñón ¿Una prueba de maquillaje? ¿Para qué? Sí, era una sorpresa, pero ya que insististe lo cuento Bueno, dale Resulta que piñón no puede dar la próxima función y pidió que lo reemplacemos Pero mirá que piñón fijo que está totalmente consagrado Nos va a llamar a nosotros dos para que lo reemplacemos, ¿tás loco? Sí, porque a la gente le encantó cuando bailamos junto el chuchuá en nuestra oportunidad de lucirnos No, disculpame, pero francamente no me siento cómodo Lo mío, humildemente la conducción Bueno, vení, me presentás y listo, escuchá el teatro, está que explota ¡Uuuh! Bueno, dale, vamos ¡Vamos, vamos! Buenas, buenas tardes ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas! Bueno, el chuchillo es fijo, no importa Pero Pulini, me parece que le está bien fijo, que se van a aburrir A mí me sale bastante, pero vamos a salir ¿Lo quieren escuchar a Pulini? ¡Sí! ¿Lo quieren escuchar, no? ¡Sí! Ahora sí, a ver, vamos, veintentá a la mitad 1, 2, 3 Chuchuá, chuchuá Ah, no Chuchuá, guá, guá ¡Lo hizo bien! ¡Bien! ¿Le salió bastante bien? No, a ver voy a disfrutar la vuelta porque fue impresionante No, no puedo tener, me sonido serio A ver, me emocioné A ver Me emocioné, creo que me salió bien y tengo laburo ya ¡Va de vuelta! 1, 2, 3 Chuchuá, chuchuá Hola, Piñón. Mis hijos están haciendo funciones en tu nombre y te imitan horrible. Y encima, se quedan con todo el billete. Salí del camarín ya, así los agarrás en fragantes. Sí, ¿por qué no fuimos tan rápido? Sí, es que... Eh, ¿y vos qué haces acá? Eso, ¿vos qué haces acá? Yo que hago acá, no sé, ¿vos qué haces acá? Yo, no, mami, ¿vos qué haces acá? Eso, ¿vos qué haces acá? ¡Ay, chicos, cómo infla! ¡Nosotros inflamos! No, mamita, el que infla es él. Todo está listo para meternos en el caudaloso río de Tobia, pero Carlos, me parece que la cámara va al revés. Tenemos que atarla muy fuerte para no perderla, porque el río no está en condiciones normales. Está desbordado por la lluvia y, francamente, no sé si vamos a llegar. ¿Llegará? ¿Qué dices? ¿Llegará abajo? Sí, va. ¿Abajo el agua? ¿La piedra? No, va, todo bien, todo bien. Listo, mira, ya quedó atrapado. Perfecto, bien. Auspiciados por San Pedro. Chaleco. El equipo de seguridad. Casco. Y... Y nos quedamos sin ritmo. Más creyentes que nunca. Vamos, que sea lo que Dios quiera. Uy, esto es patinoso. Empezamos a bajar por uno de los canales. El río no está para cualquiera y, para que nos dejen entrar, cometimos el gravísimo error de mentirles, diciéndoles que éramos profesionales. Al principio era un paseo muy divertido. Pero a medida que bajábamos para el pueblo de Tobia, se ponía peor. Todo el fondo es rocoso y hay que evitar las márgenes para no lastimarte con las ramas. Las ramitas secas te pueden sacar un ojo, pero las grandes, sin dudas, te pueden lastimar de verdad. ¡Para la ramas! ¡Campión, avión, avión! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uh! ¡Ahí va! A partir de ahora agárrate bien fuerte. Un rescate para entrar en clima, porque más adelante empiezan los rápidos. Es fundamental una buena sincronización con todos los integrantes del equipo, para que te puedan rescatar, o para que los puedas sacar del agua como si fueses el mejor pescador. Las ramas siguen siendo un problema, pero te aseguro que no es nada comparándolo con lo que nos está por pasar. Estamos atrapados debajo del bote y por la turbulencia no podemos salir. Carlos intenta salvar uno de los imprescindibles remos, pero en segundos desaparece. Y si miras la cara de los instructores, vas a ver que están muy asustados. Todos quedamos desparramados y es peligrosísimo no poder salir en este sector, porque más adelante hay un salto en el que ni de milagro te podés salvar. Pegado al margen, y agarrándose de las piedras para que no se lo lleve la corriente, Cullini consigue llegar hasta la balsa. La corriente los está llevando para el salto y esto da pánico. Trepando por las rocas del costado pude llegar hasta donde estaban todos, menos por supuesto, los dos que recién viste pasar. Casi, casi terminan tragedias y de vuelta el bote con una piedra y una de las chicas desapareció, no la podemos encontrar porque tiene mucho caudal. El agua te lleva, pero parece que es un papelito así. Y no la podíamos encontrar y recién cuando la encontró Carlos, que es el instructor, tratamos de frenar y decidieron telarlo, no sabemos dónde está todavía. Espero que no termine más. Afortunadamente, un rato más tarde los encontramos río abajo y esto fue lo que pasó. ¿Qué ha pasado? No, el río está muy caudaloso, está muy peligroso. Y la verdad, perdimos los remos, no teníamos cómo soportar eso. Estuvo peligroso, verdad. Pero estamos vivos. Sí, vivimos. Vivimos. Dice que no saldría de esto. Muchas veces cuando uno emprende una aventura, piensa que todo va a salir bien. Se sabe que hay un riesgo, pero esta vez realmente nos salvamos por esto. Tuvimos mucha suerte de seguir vivos. Si no fuera por Carlos, estábamos fritos. Sí. Esa, Carlos. Un aplauso para Carlos. Con la camarita fallando por los golpes y las manos rojas de aplaudir, empezamos a festejar. Estamos festejando, estamos empezando a chupar. Salud, por tu vida, por la de todos. Pudo haber sido muy peligroso para todos los que cayeron del bote. Pues afortunadamente, Carlos y yo quedamos dentro del bote, pero estaba muy asustado por ustedes, pues porque en realidad la situación fue muy tenaz. ¿Qué podía haber pasado? No, pues alguno se había podido ahogar, alguno de los que se cayó del bote se había podido ahogar. Había sido, pues, muy una tragedia ahí en un momentico. Y no, y de todas maneras sabíamos a lo que íbamos, pues porque es peligroso hacer kayak no es cualquier cosa. Ahí me dijeron que tú sabías que había peligro y que querías meter a tu marido ahí para reclamar el seguro. Para recoger la plata del seguro. Fue como algo planeado. ¿Te ha dado mucho miedo? Bastante. ¿De los momentos más de miedo de tu vida? Ese. Ese. Y me arrastró el río como 100 metros. En toda mi vida era el susto más grande que me he pegado. Fuerte, fuerte. Mucho susto. Muchos nervios. Estuvo realmente complicado. Pero, como dice el refrán, yerba mala nunca muere. Francamente, nos pegamos un flor de susto. Perdón, pero yo no me asusté. Disculpame, pero sí, nos asustamos los dos. No, el que se asustó fuiste vos. Yo. Sí, vos, mirá. Un poquito menos de mano se acaba. Buena. Ya. De los huezones, ¿no? bbe. que se reparió. No sale una... ...a la p*** que se parece que no se puede estar acá. Una atrás de la otra. ¡Fua! 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 ¡No, manzana! ¡Qué cagazo! ¡Esa maldita corneta! ¿Viste? El que se asustó fuiste vos. ¿Y vos no te asustaste? ¿Yo? ¿Estás seguro? ¡Ja, ja, ja! Pásate al momento. ¡Lave la p***! ¡Lave la p***! ¡Lave la p*** que se parió, boludo! ¡La c*** de tu! ¡La hermana no! ¡La hermana no! ¡La hermana! ¡El p*** antes, no! ¡Te voy a matar! Ahora te cuento lo que me pasó. Hace dos segundos dijo, no, esto no. Ya no cae más, estamos todos agispados. Mirá como se asustó. Y yo, dos segundos después no me va a asustar. Y me asustó. Te voy a matar. ¡Papá! 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 ¡Oye, tu hermana! ¡Qué miedo decirle! Hace dos segundos estaba del otro lado. El cazador casado. ¡Tu hermana! No hay nada más difícil que verlo a Culini. Pegarse un baño. ¿Qué te parece acá esta parte de los títulos? ¡Papá! 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 Y después de eso, como tenía yeso, tuve que llamar a alguien para que me ayude a baldear. Claro, para baldear el piso. No, para baldearte a vos. ¡Papá! 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 Y no fue el científico el cálculo. ¡No, no! ¡Eso es bonito! Se acabaron los cálculos, los códigos, la buena onda, todo. Pero vos estás loco, contrataste una matona sueldo para vengarte, eso no se hace. Y bueno, tenía el brazo quebrado. Todavía me acuerdo, después de eso tuve que prender un fueguito. ¿Para secarte la ropa? No, para hacerte bailar. Agarró la brome y anotá muy pero muy bien los ingredientes, porque se viene... El baile del fuego. ¡La p*** madre, boludo! ¡La p*** madre, boludo! ¿Y cómo era el pasito? Mirá, Eugenio, Piñón busca payaso y creo que encajaríamos perfecto con lo que él necesita. Pero no, Culini, no está buscando payasos con nuestro perfil. Acá dice bien clarito, busco estos dos payasos que me están imitando. ¡Eh, no se está bardeando! ¿Qué se piense? Te pibirá, me va a escuchar. ¡Pero Culini, otra vez! ¡Piñón! Y ahora prepárate para conocer uno de los lugares más paradisíacos del mundo. ¿Y arreglaste el problema con Piñón? Sí, me pidió que le demos una mano con la función, porque se sentía mal y está toda la gente esperando. ¡Pero no, Culini, no servimos para el teatro, no tenemos gracia! ¡Nada! ¿Qué? Que de nada sirve que lo dejemos solo en un momento así, le debemos una. La verdad tenés razón, vamos. ¡Vamos, a la gente le va a encantar, vení! ¡Buena! ¿Cómo andan? ¡Hola, cómo les va! Como vine un fijo, no puede venir. Esta función la hacemos nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos una cosa, Culini, se fueron todos! ¡Bueno, hay que ponerle huevo! ¿Huevo para subir un escenario? No, para la ensalada nos tiraron tomate, cebolla, zanahoria, le ponemos huevo y nos queda la ensalada completa. ¿Te digo la verdad? Sí, sí, decir la verdad. La verdad, o mejor dicho, el verdadero motivo de la visita de nuestro amigo Piñón fue para regalar amor. Hace un poco más de 13 años, los chiquitos del área oncológica del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, nos eligieron padrinos. Y a partir de ese momento, año tras año, muchos amigos se fueron sumando para dar una mano a quienes más lo necesitan. Todo empezó, más o menos, así. A conocer a nuestros ahijados. Hola, hola. ¿Cómo estás? Acá, con M.D. Hola. En el año 2000, recibimos uno de los regalos más grandes que nos dio la vida. Haber sido elegidos padrinos por los chiquitos del área oncológica del Hospital Materno Infantil. ¡Vamos, vamos, vamos, los hermanos Witton Emery Cusé! ¡Aguante, M.D. Cusé! ¡Aguante, M.D. Cusé! ¡Aguante! Josefina Correa, junto con nuestros flamantes ahijados, no dejaron un solo espacio en las paredes de la sala sin emocionantes sorpresas. ¡Ay, una sorpresa! Para los páginos de los chiquitos. Más sorpresas todavía. Con pergamino. ¡Eh, eh, Q! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Oh, ey, ey, ey! ¡Oh, ey, ey, ey! ¡Oh, yeah! ¡Come on! Luciano. Prisubicina. A partir de ese momento, los años fueron pasando muy rápido Y con la ayuda de los gigantes, aprendimos a hacer fiestas mágicas Desde siempre los amigos, nuestro hermano Chicho El equipo de MDQ y por supuesto, la jefa Hola, acá estoy disfrutando Se escapó un león, pero no pasa nada ¡Pasa, Hugo! Momentos que quedan grabados en el corazón Y qué regalos nos donaron ropa, juguetes, skate, computadoras, bicicletas Y la alegría de todos los que nos dan una mano Pero el verdadero motivo de la visita de Piñón Fue venir especialmente a Mar del Plata Para dar una función a nuestros ahijados A todos los que siempre estuvieron y están, muchísimas gracias Y ahora sí, prepárate porque en algunos segundos vamos a descender por el impresionante cráter del volcán Copahue El cráter es mágico, pero de repente el cielo se cerró Y quedamos atrapados en una tormenta de nieve Tratando de escapar Con muy poca visibilidad me di un golpe contra una roca Y por las condiciones climáticas no nos podían rescatar Ahora sí, espero que estés listo para levantar vuelo Porque ya mismo vamos a recorrer nuestra hermosísima República Argentina Perdón, de acá sale el vuelo para acá, ¿viá güey? Sí, sale de acá pero está un poquito demorado ¿Cómo que está demorado? Exijo cena, hotel, indemnización, bata de seda, agua francesa, un jacuzzi lleno de llamas ¡Guau, acá y viene! Buenas Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien Bien, ¿cómo andan? Ay, bien, bravo Bienvenidos a bordo y prepárate para volare ¡Volare! ¡Volare! Un placentero, pero molesto viaje en este avión equipado con la última tecnología ¿Qué es Touch Panel? Touch Panel ¡Volare, por favor! Disculpa, ¿eh? Acaban a bajar de 10 ¿Qué es Touch Panel? ¡Pare, por favor! Para la vodka, colocé ya se la delante Una verdadera postal viviente Pero lo más importante es que es parte de nuestra hermosa casa El vuelo está muy cerca En cualquier momento llegamos O mejor dicho ¡Caemos! No sé cómo lo viste Pero sí sé ¿Cómo lo vamos a disfrutar si nos subimos al trineo de Javier? Si querés conocer lugares inaccesibles Sin dudas, esta es la mejor opción El carro tirado por perros es el vehículo más antiguo de la historia Es inclusive más antiguo que la rueda ¡Se lo pinchó la rueda! Un cambio de neumático Y a seguir viaje por nuestro lindo país Javier Álvarez no es un campeón Sino varias veces campeón sudamericano de trineo Con el ciclo Silencio Y la paz de los cerros Un cambio de vehículo Y prepárate Porque nos vamos para arriba Muy pocos lugares en el mundo tienen estos árboles Son las araucarias Y tienen más de 1300 años Las araucarias tienen un crecimiento muy lento Pero llegan a medir tanto Como un edificio de 15 pisos Los pehuenches lo consideraban sagrado Porque en época de escasez de alimentos Pudieron salvar sus vidas comiendo el fruto del piñón Que contiene un altísimo valor energético Ahora sí ¡A bajar! Subite a la tabla Pero lamentablemente no puedo darte garantías Un verdadero placer Poder deslizarte entre los sagrados pehuenes del Cerro Caviagüe Aunque a veces te aseguro Que es un poquito doloroso Ahora ponete cómodo Porque nos vamos al punto más alto En el que llegan los medios de elevación Pero a partir de ahí Preparate para seguir trepando Porque nos vamos al cráter del activo Volcán Copahue ¿Cómo van a andar muchachos? ¿Qué va? ¿Todo en orden? ¿A dónde vamos? Al volcán ¿Al cráter? Al cráter del volcán ¿Se puede llegar ahí? Vamos a ver ¿Al cráter no hay que hablar con el guía? El carro ¿Está difícil? Está difícil En parte No sé si vas a poder ir filmando Porque te va a agarrar con una mano Si te va a ser muy difícil Yo te digo cuándo más o menos Cuando agarremos una parte media Media tráctil ¿Listo? 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 Y tiene toda la razón Agarrarte con una sola mano No es la mejor opción para este camino Pero si no lo grabo No lo vas a poder disfrutar Arremolque Nuestro cuñado Pablo Santillán Y agarrate Para trepar ¡Prima! ¡Vamos! 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 pedazos de hielo, Pablo se lleva a la peor parte y llegando a la cima, Cullini acompañado de Manuel Guevara pariente del Che, descubre que algo malo había pasado ¿Ya se partió la tabla? ¿Eh? Uh, está partida, ¿quién dice? La tuya En alguna caída Uh, ¿y se puede andar igual? Cagó Con la tabla quebrada va a ser muy complicado poder bajar ¿Lo vemos abajo? ¿Lo vemos abajo? Dale, con suerte Un agradecimiento muy especial a toda la gente de Neuquén porque nos trataron como a verdaderos amigos Ya falta muy poco, pero los 3.000 metros de altura se sienten Descansador La moto nos dejó del lado chileno Estamos cruzando la frontera al lado argentino y ahí arriba el gran volcán, ¿vamos? Vamos, ya estamos entrando a Argentina ¡Vamos! ¡Qué lindo volver a casa! ¡Dale, che! Con la lengua afuera estos chistes no se hacen Esto parece una caminata lunar Un cambio de aire y cambio de camino A partir de acá queda todo roca volcánica dejamos el blanco alucinante pero pesado para caminar para entrar a caminar por la lava ¡Vamos! Solo nos falta este tramito de lava por el que tenés que caminar sin dejar de mirar porque es muy cortante pero al levantar la vista te espera el paraíso ¡Ah, boludo! Mirá, está el glacial es un jamón ¡Uy, mirá lo que es esto! Es impresionante y solo estamos viendo la punta ¡Uf! Valía la pena el viaje valía la pena agitarse de acá estamos viendo una parte nada más que es el glacial un glacial impresionante y la fumarola pero mejor veanlo ustedes Sin duda es una postal viviente pero no conviene acercarte mucho para no terminar hervido como un pollo Esta laguna dentro del cráter del volcán tiene agua sulfurosa con altas temperaturas y está formada por lluvias y el deshielo de este impresionante glaciar Cada línea marca algún acontecimiento geológico y junto con el deshielo de este impresionante paredón nace el río Agrio y el nombre no es casualidad sino porque el agua es mucho más ácida que el jugo de limón Se viene una tormenta de nieve y va a ser mucho mejor que Arrajemos Culini ¿Nos haces el aguante? ¡Aguánteme de cul! ¡El descenso del volcán! Con la nieve congelada y lleno de rocas se pone muy complicada la bajada Escapando de la tormenta viendo que se acercaba muy rápido nos dimos cuenta que no íbamos a llegar sin que nos agarre y con esta luz es muy difícil ver las piedras Salimos de la parte complicada y veníamos escapando bien hasta que me pegué un golpe ¡Para culi! ¡Para culi! ¡Está bien, Buki! ¡Está saliendo mucha sangre! ¿Tenés papel? ¡Cándale! Cometimos el error de no llevar un botiquín ¿Tenés servilleta o algodón? No teníamos nada Está bien Pero pensamos que una servilleta estaba más que bien para hacer un tapón y seguir bajando porque todavía faltaba mucho para llegar a la base y estábamos perdiendo el valioso tiempo que habíamos ganado Sangrando no voy a poder seguir bajando y tenemos que llegar hasta un lugar donde las motos de nieve nos puedan rescatar Me pego un golpe fuerte y no para de sangrar Así que creo que es un buen momento para decir lo disfruté lo sigo disfrutando Me parece que voy a ir en la moto ¡Chao! ¡Está saliendo mucha sangre! ¡Tengo algo que otra! Cada vez me salía más sangre y va a ser mejor ir en busca de ayuda ¡Ahí está! Nuestro cuñado Pablo esquiador profesional bajó a toda marcha para hacer contacto con los rescatistas mientras nosotros lentamente bajábamos un poquito más Por suerte a mitad de camino se encontró con Manuel Guevara que al saber lo que se venía no fue a rescatar ¿Se enganchan todo? ¿Qué vas a faltar? ¿Se viene cerrando que se engancha? ¡Te voy en la moto! ¡Se enganchan todo! Apareció la moto pero la verdad no estoy para seguir bajando hay que saber cuándo tirar la toalla y creo que este es un buen momento Yo tengo la tabla partida Eugenio tiene la nariz partida Más vale que partamos porque se viene un temporal de nieve bastante bravo ¡Rajemos! Unos metros abajo lo empalmamos a Chicho nuestro hermanito y a Remol que con la soga Manuel nos sacó de una situación en la que sin dudas íbamos a estar jugados ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! Con alerta meteorológica y todos los medios cerrados llegamos Llegamos a la base ¡Qué suerte! Ya me habría empezado a asustar Al final era una mariquita valenzuela Una marica una marica mirá en el nariz mirá detrás No se alcanzó a caer de 20 metros ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! ¡Vamos Kiki! Para ir a la escuela o ir a trabajar Sus vidas realmente penden de un hilo En algunos segundos seguimos con mucho más MDQ para todo el mundo ¡Vamos Kiki! Adiós eh y ten cuidado En algunos minutos viajamos a Guayabetal para ver como Pedro, Juan o inclusive Candela arriesgan sus vidas usando este viejo cable que está un poquito alto ¿A cuánto está? Este es entonces la estrella de altura ¿Tú qué dices? ¿Me animo a tirarme por el cable o...? Disculpe la molestia pero ¿Muere gente usando el cable? Sí, se cayó uno y no le pasó nada y después hubo otro que se estrelló se vinieron varios jugando en el cable en caravana uno tras el otro y el que venía adelante murió dos más quedaron heridos Pero el que se murió quedó bajo directo Sí, el quedó ahí hasta duró como tres días para levantamiento dos días No usan arneses sino estas cuerditas de yute o hilos y sal que nadie puede calcular cuánto peso resisten Esta horqueta es uno de los elementos más importantes para llegar con vida al otro lado de la montaña por supuesto no tiene tecnología pero sirve para que puedas mantener la dirección si no girarías como un trompo y además haciendo palanca friccionando muy fuerte contra el cable te ayuda a frenar muy seguro no parece pero veámoslo a Williams que está a punto de ir a trabajar Yo llego allá ordeño esa vaca cae allá y me devuelvo Tienes que ir a ordeñar la vaca y te tiras por el cable este Si voy allá demoro cinco minutos diez minutos ordeñando y ya vuelvo a pasar ¿Vas? ¿Si vienes ahora? Sí A ver cómo va a ser El cable está colgado a una altura de entre 500 y 800 metros sería comparable a cruzar entre dos edificios de 270 pisos Williams continuamente usa este sistema para ganarse el pan de cada día Ahora pues Adiós Con solo cortarse o desatarse alguno de los nudos ya es motivo de accidente pero además se puede reventar la polea ¿Te tiras siempre así? Sí, señor ¿No tienes miedo? No, ya se me enseñó Un poquito Un poquito, sí Un poquito, sí ¿Es peligroso esto? Claro Se llega a reventar la polea acá y abajo ¿Se puede reventar la polea? Claro ¿Por la velocidad? ¿Y mucha gente viaja así aquí para allá? Claro, señor todos para no poder ordeñar a veces ganados sus cosas sus pincas ¿Y para la escuela? Claro Y es el único medio que tienen para poder cruzar aquí Bueno Que tengas buen viaje amigo Adiós Adiós y ten cuidado Sin dudas es impresionante y mucho más sabiendo que Joaquín cruza por este viejo cable dos veces al día arriesgando su vida con un solo fin Llegar a esta pequeña escuelita que está del otro lado de la montaña parecen arañas en la tela y para qué te voy a mentir no da miedo francamente esto da pánico Mientras me enseña cómo es el sistema de la soga no le dimos importancia a la tormenta que se está formando y esto realmente es muy peligroso Dicen que las caras no mienten y sin dudas estoy muy asustado con la soga Williams intenta improvisar un arnés haciendo diferentes nudos que aguanten el peso del cuerpo Es más o menos es más o menos como hacerte un nudo de los zapatos con la diferencia que si le arrastras el zapato a lo sumo te podés tropezar pisándote un cordón acá creo que si le arrastras el nudo el tropezón es bastante más complicado ni pensar son casi 800 metros de altura y este arnés no me da mucha confianza era la soguita que utilizan una cuerdita muy gastada peor que las que podemos usar para empaquetar pero Williams ¿tiene peligro esta vaina? sí claro tiene varios dobles esta vaina tiene peligro un comentario muy poco alentador últimos ajustes y el arnés está listo para engancharlo en la polea uno de los mayores peligros es que se corte la soga o se desmonte de este gancho este es todo el amarre que lleva ¿no? sí, esto es todo si querés balanceas este no se suelta así como recién el único sistema de seguridad es no soltar el gancho para que no se desmonte la soga y llevar la camarita es otro problema pero no porque me deja de pronto se me le pega aquí al al verano si me corto todo me lo corto sí a ver estire estire volteése todo para allí venga sí, se cortó así exactamente pero no ahí no me queda ahí se me cae me caigo directo sí, lo que te digo venga, tiene mal ya, está bueno pase esta mano por este lado tiene mal está grabando ve que la serie está grabando está mal la soga claro ahora sí puede recostarse hacia allá te recuéstase bien a ver, así y me agarro de aquí esta soga o esta soga no puedo sí, donde usted pueda de ahí agárrense de donde puedan pero tengan en cuenta que al menor movimiento la soga se suelta ahí ¿están listos? listo pues bueno, vamos ahí frenaste que bajito nos vemos impresionante el cruce tiene un kilómetro de puro peligro y así es como se moviliza la gente de este lugar estamos a más de 800 metros de altura con el cable seco podés frenar sin problemas pero con lluvia es terrible y ya lo vas a ver ¿cómo la vio? oh, es impresionante increíble uh, qué adrenalina uh, está temblando eso fue todo listo ahora tenemos que volver sí estamos subiendo para conocer la escuela y los 3000 metros sobre el nivel del mar se sienten cansador terrible solo nos falta subir unos 500 metros por este agotador camino en el que te aseguro que todo el cuerpo se te va a llenar de tierra para venir cruzamos el cable que estaba sobre la ruta y para volver tenemos que subir unos cuantos metros para volver a alcanzar la pendiente que nos lleve hasta el otro extremo realmente es matador el camino el equipo preparado y todo está listo para ir a buscarlo a Cullini adiós William adiós del diseño vamos del otro lado con la camarita encendida y un poquito tembloroso Cullini está esperando su turno llegó mi turno disculpen si me tiembla la mano a ponerse el arnés bueno como es esto William a ver no puedes no ni idea bien de ahí aunque en ese momento no le dimos importancia en algunos minutos vamos a sufrir con la lluvia que está cada vez más amenazante y como con el agua no podés frenar te aseguro que no es nada bueno bueno se viene el viaje bueno pues ¿qué hago? me siento no no lo mismo que hicimos en el antes está acá está por aquí ¿a dónde? no tiemble agárrese aquí exactamente espera que me voy me vuelco me vuelco me vuelco para atrás con esto si sabes te esperas ya para que ya recuéstese con confianza lo puedes ya estirar mover así como quiera estamos listos está listo salimos yo voy saliendo despacio partimos más creyente que nunca arranca el terrible vuelo más que terrible impresionante pasas los 100 kilómetros por hora por el momento todo marcha sobre ruegas o mejor dicho roldanas y ni siquiera choca contra las duras cubiertas de contención sanos y salvos no me puedo ni mover agitado pero un buen momento para reflexionar a diario todos los chicos hacen este trayecto para ir a estudiar que voluntad que ejemplo ya la tenía al lado y no quería ir aprovechando el camino aprendimos algunas palabras del lunfardo colombiano por ejemplo el significado de berraco ¿cómo has dicho William? valientes porque cualquiera no anima berraco se llama esa vaina berraco se dice acá ¿qué son los que vienen y se tiran? exactamente ¿se compara con los locos los berracos? muy rarito que se animen a pasar estos cables dicen que vivo en la luna se llama berraquera berraquera vamos con la berraquera ahora si falta muy poco y esto lo hicimos no solo por el placer el susto o la emoción que nos puede provocar volar en el cable sino para vivir en carne propia algo que es cotidiano en la vida de esta gente todos los días arriesgan sus vidas para ir a estudiar o trabajar utilizando este medio de transporte agua que no has de beber déjala correr esta es la escuelita los pinos humilde pero funcional acá no solo estudian para encontrar un futuro mejor sino además porque reciben un plato con algo para comer y en muchos casos es el único alimento que tienen para todo el día y como dice la canción agua que no has de beber es mejor que no empiece a correr cuando vimos que las nubes estaban bajando muy rápido nos dimos cuenta que los tres no íbamos a poder pasar sin que nos agarre la lluvia Williams ¿qué pasa si está lloviendo? lloviendo es peligroso para pasar no frena y es difícil para parar la polea además este freno no es el indicado ¿qué pasó con el freno William? no lo cambié pero no con eso también vamos bien no hay problema no hay problema lo cambiamos William no se hace ningún problema dice uy primero cuando le dijo uy el freno el problema está el cable mojado ahora está lloviendo están las nubes bajas y es casi imposible frenarlo con este freno que es cortito y que no tiene la angulación que precisa ahí está probándolo y no me da la cara que tiene todo dice que está bien esto por aquí no mandé esta nomás esa mano esta mano esto por aquí abajo ¿no? si está bien tratando de apurarnos está bien todo se empezó a desenganchar después mandé para este lado espérale guarda las manos y te paso la cámara ¿de dónde me agarro? ¿de acá? si pero espere tantito lo aseguro bien si en este momento es mejor no pensar en que la soga es muy frágil o que a más de 100 kilómetros por hora y con lluvia el único freno que tenés es esta ramita igual guarda esto que se suelta solo mira no no me digas el C el C aprieta haga ese para allá y vea igual agarrate no te aflojes no tiene ningún problema no pero no le de miedo que no le de miedo dice estamos por cruzar con el cable mojado el freno que nos frena 800 metros el río un freno malo un freno malo bueno frenará un poco este más o menos ¿no? ahí si no nos suena de la llanta para dentro no pasamos para que me acomodo con la cámara guarda no levantes el brazo porque te lo volás con el cable estoy soltando el pie vamos bien ¿cómo está? como el orto ahí vamos aparecieron las primeras gotas y por más que William se colgaba del freno no podía frenar casi no lo paramos casi no lo paramos que complicado se puso que viene el piloto menos mal bien 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 ¿cómo estuvimos de copiloto? bien 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 un poquito complicado para frenarla pero se pudo se sentía olor a quemado empezó a salir humo del freno socorro dije puede ver así a buscar a Eugenio bueno pues adiós adiós le estaba pidiendo del otro lado para que no se largue a llover mientras los lugareños venían a avisarnos que esto era peligroso es peligroso cruzar así lloviendo porque pone el cable liso y entonces no obra el freno para ser lisa y es peligroso estrellarse uno ¿se han estrellado aquí? sí señor se estrella uno y es peligroso fracturarse entonces un peligro nos avisó tarde estos son los dos cables el más alto es por el que tenemos que volver y por el de abajo recién me fueron a buscar vamos vamos a ver aquí sí mira mira como me cambia la cara al ver que estaba lloviendo tan fuerte con el cable empapado Williams usó toda su fuerza para poder disminuir la velocidad llegamos echaba humo este no frenaba vamos estaba mojado estaba muy difícil para poder frenar sí debes de poner el liso pero llegamos el agua es fundamental para vivir pero también en el agua podés morir o romperte la cabeza por ese motivo te anticipo que dentro de este programa también dentro de este programa vamos a conocer la única pileta de ola estimular que hay en todo Sudamérica este es el sueño del pibe hecho realidad dentro de un shopping chileno aunque parezca similar esto nada tiene que ver con las olas del mar el primer paso es practicar con un body el agua tiene mucha presión cuando te caes no tenés profundidad es muy difícil mantener el equilibrio y los golpes te aseguro que son terribles eso sí te pones más creyente que nunca además del golpe podés quedar en la turbulencia o salir disparado vamos a dar vueltas en un gigantesco lavarropas y a disfrutar la ola en su máximo tamaño te vamos a presentar a nuestro amigo Pato surfista profesional de olas artificiales y mientras vemos el mejor nivel del mundo vamos a intentar desinflamar los terribles golpes que nos pegamos esta impresionante pileta tiene apenas dos centímetros de profundidad te aseguro que con los golpes te rompes el alma Eugenio justo hablando desalmado no la viste a mamá si la vi hace un rato y estaba furiosa con vos porque dejaste el baño hecho un asco bueno a cualquiera se le puede rebalsar el inodoro si pero usaste la cortina del baño para limpiarte si no compran papel que querés que haga la alfombrita de goma me raspaba y la remera rayada que estaba para lavar desapareció ah no pero sos un asco te la llevaste vos me regarcaste vos me regarcaste ¿puedes saber quién fue el asesino que detonó el baño de esa manera? ¿y quién va a ser? él mira como tiene la remera ay me tienen repodrida renuncio como madre voy a contratar a alguien para que los cuide porque yo no los banco más no pero mamá volvé mamá volvé 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 bueno pará flujo escúchame una cosa ya la conoces bien y sabes qué perro que ladra no muerde ah sí qué perro que ladra no muerde hola quiero poner un aviso en el diario busco niñera para cuidar a dos giles único requisito ser muy violenta presentarse en barranca de los lobos mar del plata al borde del acantilado presa nuestra dirección y puso el teléfono de la oficina y el de mamá a ver dos dos tres dos tres hola hola que tal llamo por el aviso del diario ah sí ¿sabes lavar a mano o planchar? no pero el aviso dice que es para cuidar dos chicos dos niños ah sí sí cierto pero decime qué experiencia tenés trabajé varios años como institutriz en Alemania tengo mucha experiencia son muy chiquititos los chicos no ya están criados no te van a dar ningún trabajo eso sí son hijos de rigor no no hay problema yo soy muy estricta lo único que sí necesitaría hospedaje porque yo no soy de mar de plata pero qué me viste cara de asistente social si querés que te mantenga te equivocaste de número nena no 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 está bien yo solo decía nomás no 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 yo me las arreglo no se preocupe bueno estás contratada llamame en un rato así nos conocemos ¿cómo te llamás? Ingrid ¿y usted? yo soy Germinia Germinia mami escuchame una cosita y no te hagas la inocente porque vimos el aviso en el diario y sabemos que nos querés dejar sí con una señora mala y violenta sí chicos a partir de ahora los va a cuidar una institutriz porque yo no los soporto más renuncio renuncio Eugenio tenemos que inventar algo ¿qué vamos a hacer? aflojó un poco dos tres hola hola ¿está Germinia? soy la nueva institutriz que va a cuidar a sus hijitos escúcheme Ingrid mamá no está bueno le quería avisar que estoy lista para ir así me conoce personalmente no 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 por favor no se moleste ¿por qué no me da su dirección y le decimos a Germinia que vaya a su casa así la conoce? me acuerdo tres perfecto gracias ¿y ahora qué hacemos? vamos a la casa y le decimos que mamá haya conocido a otra persona buena idea vamos pará pará es por acá hola ¿lo puedo ayudar? sí estamos buscando una señora alemana una institutriz ¿soy yo? ¿quiénes son ustedes? somos los hijos de Germinia ¿podemos pasar? ah sí dale pasen pasen disculpame pero vos no sos la modelo internacional Ingrid Grudke no Eugenio ella es un ángel estamos en el paraíso ay sí soy Ingrid lo que pasa es que me vine a instalar a Mar de Plata porque descubrí que mi verdadera vocación es cuidar a los niños mirá que bueno justito nos vas a cuidar sí pero pero ustedes no eran más chiquititos sí pero lo que pasa es que somos un poco inmaduros necesitamos que nos cuiden que nos mimen sí que nos bañen los enjabones vayamos para acá sí te preparo la camita y me contás un buen cita bien pero pero esperen que yo tengo que arreglar el tema del platito con la mamita no te preocupes está contratada por mí y vas a ganar lo que quieras en serio sí ay qué bueno y qué se dicen tanque 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 y el besito para colina floja hagamos una cosa vos te quedas acá y nosotros venimos para que nos cuides en este lugar sí vamos dale vamos pero cómo no le dijiste que viniera a cuidarnos acá pero vos estás loco si mamá ve que es hermosa la va a rajar y solo para vernos sufrir ya sé le respondemos en mi cuarto la metemos en mi cama y sin ropa sin acebulto pero no seas animal cómo se nota que está desesperado ni siquiera la conoces y ya estás entregado es que es tan linda es que es tan linda qué tipo por favor hola sí quisiera poner un pasacalles que diga bienvenida Ingrid te amo Eugenio sí y si hay tormentas ponelo igual me hace acordar a siéntense a escuchar el relato de un eje fatal desde el sol en el cuerpo tropical a por por este pequeño bar todavía queda un poco de luz y como coloche el médico de la selva nos está esperando decidimos arriesgarnos tratando de llegar por estos mágicos canales pero desafortunadamente muy cansados la noche se cerró se cerró totalmente la noche y ahora sí tenemos que buscar el lugar para entrar hay muchas piedras y es muy peligroso buenas noches buenas noches buenas noches llegamos con la última luz conociendo la selva coloche nos daba por muertos a esto sumarle las serpientes y las temidas arañas venenosas coloche nació en Manaos pero se crió y vive en la selva conoce tanto los peligros como la milagrosa cura para diferentes enfermedades utilizando únicamente la medicina que te ofrece la madre naturaleza este va a ser nuestro refugio por una semana y las camas no son precisamente un somier pero una maca paraguaya y un mosquitero te aseguro que es muchísimo mejor que dormir en el bote o en el medio de la selva hasta mañana es impresionante los ruidos que hay en la selva escucha se quedó dormido se arrucha como loco colini chau hasta mañana cruzando la cour cruzando la cordillera se encuentra la única pileta de olas tubulares que existe en toda Sudamérica si nos acompañás ponete un casco porque con los golpes podés quedar inconsciente justo hablando inconsciente decime los números de tu tarjeta de crédito rápido rápido 7894 7894 pero parán gachito que haces con mi tarjeta si sabés que la uso solo para emergencia es para comprarle un regalo a Ingrid es una emergencia pero si querés comprar un regalo anda a laburar y hablando de compras nos vamos a ir a un shopping pero no vamos a gastar ni un solo centavo sino a conocer esta pileta de olas que curiosamente está dentro de un shopping ahora si bienvenidos a Santiago de Chile y bienvenidos ahora vengo tengo una emergencia y bienvenidos al único shopping de todo el mundo con una pileta de olas artificiales Julini la tarjeta la tarjeta ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde se me quedó? No, no tiene saldo, no lo alcanzo ni con chicle. Disculpa, ¿no podrías ubicarlo a Pulini de parte de su hermano Eugenio? Por favor, muchas gracias. Atención, el señor Pulini, por favor, acercarse al módulo de informaciones, su hermano Eugenio nos está esperando. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Tanto escándalo. No, no, no. Yo te mato, me dejaste seco. Mirá, una pileta con olas, vamos a mojarnos. Estamos al pie de la cordillera de los Andes y aunque sin agua no parezca, esto es una pileta con olas. El primer nivel solo se usa para prender, pero es importante ver la vacía para que cuando esté en funcionamiento no se te ocurra hacer un clavado, porque solo tiene dos centímetros de profundidad. Esta pileta tiene cuatro turbinas muy poderosas que pueden conseguir el tamaño de la ola que te animes a surfear y van regulando la presión para conseguir que se forme el tubo. Este es el tamaño máximo. El agua tiene muchísima presión y el fondo es tan duro que una mala caída es sinónimo de romperte los huesos. Pero después de varios moretones, la vamos a disfrutar. Ahora conoces la ola y por eso vení a cambiarte para surfear. El agua está helada y es fundamental un traje de neopren. Un poco de estiramiento para no quedar doblados y ahora sí, vamos. Dicen que los nervios te nublan la vista. Acá hay una puerta que viene. Qué nervio, no sé ni dónde está la puerta. Antes de meterse a la pileta hay que llenar un formulario donde dice que se desligan de las responsabilidades. Qué nervio, mi amor. Me parece que está tan asustado que no puede hablar. Mirá como estoy yo, temblando. No, es impactante. Llegamos y dijimos, vamos a la pileta con hola. Y cuando llegamos nos agarró un susto árbol, la verdad. A diferencia de una tabla de surf, la de la pileta lleva fijaciones y no tiene quillas. Pero Pato, ¿hace cuánto competís? Yo compito desde hace cuatro años. He tenido la oportunidad de ir a representar Chile a distintos lugares del mundo, tales como Sudáfrica, Singapur. ¿Y cómo te ha ido? Estados Unidos, bien, me ha ido bastante bien, a pesar de que el nivel afuera es mucho más alto que el que tenemos acá en Chile. Y he logrado llegar hasta semifinales. Pato es el campeón nacional y representante chileno en los torneos mundiales. Verlo hace que todo parezca fácil, pero te anticipo que dedica toda su vida para llegar a este impresionante nivel. El primero va a ser partir con la turbina 1, practicando desde arriba las técnicas de caída. Si caemos de frente, tenemos que dejarnos llevar en esta posición, que nosotros la llamamos la playita. Dos. Si ustedes están en la ola y se caen hacia atrás, lo siguiente es técnica de caída de espalda. Piernas juntas, manos detrás de la cabeza. Muy atentos a toda la información para evitar lastimarnos con los golpes, pero Pato, la pregunta es... ¿Vamos al agua? Vamos al agua, muchachos. ¿Al agua, Pato? Al agua. ¡Vamos! En segundos se abren las compuertas y empezá a rezar. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabés qué? Todo esto lo vemos después. ¡Vamos! En algunos segundos vamos a pegarnos unos terribles golpes en esta impresionante pileta, pero ya mismo nos vamos a la selva más grande del mundo para aprender a conseguir agua y medicamentos directos de las plantas y de los animales. Justo hablando de animales... Una idea buenísima. ¿Por qué no vamos primero a lo de Ingrid y después vamos para la selva? ¿Sabés que esta vez tenés razón? Mucho mejor. Chicos, acá nos llamó la niñera. No, nos llamó. ¿A dónde van ustedes dos? ¡Chau, mami! ¡Qué raro! ¡Hola! ¡Hola! Escúchame, nena. Germinia te habla. Ya empezamos mal. Todavía estoy esperando tu llamado. ¿Pero cómo? Sus hijos me venían a ver y me dijeron que estaba contratada de por vida. ¡Ah! Así que ya conociste a mis nenes. ¡Qué raro! No me contaron nada. Mirá, si vuelven, retenelos porque yo voy a tratar de levantarles ese rating que los tienen por el piso. Eso sí, mano dura, piba, porque si no, no ves un sope. No se preocupe. Estos dos se van a arrepentir de haber nacido. Hola, Ingrid. Nos mandó mamá para que nos cuides acá. Sí, nos estábamos portando re mal en casa. Ah, sí que se estaban portando mal. Sí, muy mal. ¡Vengan por acá! Pero pará, estás loca. Ingrid, yo también me porté mal. Pégame, decime Marta. Pero pará un cachito, aflojá. Está bien que seas re linda, pero eso no te da derecho a pegarme de esta manera. Bueno, bueno, se calla la boca. Ya me avisó Germínia que ustedes son hijos del rigor. ¿Cómo que hablaste con mamá? ¿Ella te vio? No, no me vio, pero hablé con ella y le conté que ustedes me vinieron a ver. Con razón. Ahora me cierra todo. Vení, vamos. ¡Vamos! Y como les prometí, arranca Hermi de Q para todo el mundo. Ey, 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 ey. ¿Se puede saber qué es esto de Hermi de Q para todo el mundo? Sí, no, querés ser luchada en el piso. Está bien, no me cambien de tema. ¿Qué pasó con la niñera? Eso, ¿qué pasó con la niñera? No sé qué pasó con la niñera. No sé qué pasó con la niñera. Me dijo que fueron a conocerla. ¿Qué tal es? Es horrible. Espantó. Mala. Patasuzas. Petiza. Olorosa. Y encima me pegó. Está contratada. ¿Cómo? Es una zarpada. Ya me va a conocer. Sí, ya me va a conocer. Sí, igual nosotros también nos vamos. ¿A dónde? A conocer a Coloche. ¿Qué tiene Coloche en la mano? No sé, a ver. Coloche, ¿qué es eso? Canabaru. Canabaru. ¿Qué es de una rana? Sí. ¿Cómo es que quiere que fa esa rana eso? Pequeno. Ahí solta. Una rana chica va soltando. Y produce esto, que es como una goma que la van rollando y produce esto que aparentemente es una piedra. Pero es un remedio casero y sirve para el dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? Sí. Ahí cómo tiene que fa hacer. Así. El mágico canabaru es simplemente la baba de una rana venenosa solidificada. Se usa para diferentes curas como depresión, epilepsia, sinusitis y algunos aseguran que sirve para el tratamiento del sida. La forma de administrar este remedio es más o menos así. O y paca, 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 o y paca. No sé si se me fue el dolor de cabeza, pero estoy por llorar. No sé si se me fue el dolor de cabeza. Sí. Coloche, ¿nos mostrás la farmacia? Conocer los secretos de la selva y su medicina es algo que en este lugar salva muchísimas vidas. Va limpiando la maleza para evitar mordeduras de serpientes o arañas y Coloche no usa repelente, sino su filoso machete. Ahora sí, nuestra primer medicina. ¿Qué árbol es ese? Sucuba. ¿Y para qué? Para curar tos. ¿Para curar la tos? Para curar tos. Esta árbol es conocido como sangre de dragón. Es un poderosísimo cicatrizante y antiviral. Por suerte, tenemos a nuestro conejito de indias para ver si funciona. Dicen que es cuatro veces más poderoso que el mejor cicatrizante de farmacia. ¿Qué es el mejor S-E-I que el cicatrizante de la farmacia? Melior. ¿Cuál es Melior? El seco. Curiosamente, los grandes laboratorios no reconocen esta medicina, pero intentan imitarla sintéticamente para vendértela a precios increíbles. Y hablando de increíble, te presento a una de las más grandes creaciones de la naturaleza, el cipó de agua. Qué rica agua mineral. Este mágico palo de agua es un oasis en el medio de la selva. La fibra es tan porosa que con solo inclinar un poco el palo, el agua empieza a fluir con facilidad. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona en la selva si no conoce eso ahí? Si no encuentra agua, ahí no conoce el cipó, ahí no encuentra agua, el riacho, para tomar agua, ahí media hora está muerto. Está muerto. Está muerto. Si absorbe se ve que es como poroso adentro hueco y va cayendo el agua. Estoy tomando el pico. Aquí está malo. Tienes que ser rápido, ¿no? Sí. Además de rápido, tenés que cortar primero la parte más alta de la liana, porque el agua trepa muy rápido y no saldría prácticamente nada. Este es un cipó chico, pero de uno grande salen más de 30 litros de agua pura. Impresionante. Agua mineral. Más rica que el agua mineral. Tiene un pequeño saborcito a madera. Los secretos da selva, ¿no? Secretos da selva. ¿Hasta cuánta agua puede salir de un pão? Un pão grancho. Más o menos 30 litros. Hay dos tipos de plantas de cipó. Una de ellas es venenosa. Tenés que conocer muy bien porque si no podés llegar a tener una chica. Ulimi. ¿Qué pasa? Nada, pero si te corres de la cámara, puedo seguir hablando con la gente. Parate, hay que mandar un mensaje de texto. En algunos segundos vamos a rompernos la cabeza en una pileta de olas. Vamos a levantar vuelo para conocer una de las culturas. Juli, escúchame una cosa. ¿No te molesta que trabaje mientras vos jugás? Sí. ¿Sí qué? Sí, contestó Ingrid. Dice que vayamos para la casa. En algunos segundos seguimos con mucho más MDQ para todo el mundo. ¡Suscríbete! 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 un solo lugar en todo el planeta donde la gente duerme Eugenio, Eugenio ¿Qué pasa, Pulini, por favor? Mamá ya le habrá conocido a Ingrid No sé, pero la llamo y le pregunto ¿Deja que la llamo yo? No, la llamo yo Yo, 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 yo Soy Ingrid, dejame tu teléfono Hola Ingrid Soy yo, Eugenio Soy yo, Pulini Soy yo, 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 yo Qué raro, no contesta ¿Se habrá ido? La verdad, no sé si se fue Pero nosotros ya mismo nos vamos a una ceremonia ¿A una ceremonia que llevamos? Lleva casco, analgésicos, curitas y algunas vendas Porque nos vamos para Chile ¿Cuándo ahora? No sé, a ver Ahora sí No hay nada mejor para un surfista Que una ceremonia inaugural Donde prendés esta pileta de olas A la una, a las dos y a las tres Me faltó un botón Ahí va, no, dame tiempo Bienvenidos a Santiago de Chile Y bienvenidos a la única pileta con olas tubulares Que hay en todo Sudamérica Culini, ¿tenés algo? Tengo unos nervios, no me cierras Antes de poner la ola al máximo Es mejor conocerla Es fundamental practicar algunas caídas Porque la ola al máximo mide tres metros El peso es de mil quinientos kilos Y solo tenés dos centímetros de profundidad A la vista parece una ola del mar Pero te aseguro que es totalmente diferente Y por más que haya surfeado alguna vez Es como arrancar de cero Es muy divertido Pero ensordecedor Está buenísimo No se te nota en la cara Ahora se pone peligroso Y lo tenemos que conectar Esto es como dar los primeros pasos Cuando pensás que podés correr Te pegás el primer golpe Si mirás la estela Vas a ver que no hay profundidad Y el caudal tiene que aumentar Hasta conseguir una ola de tres metros de alto Ahora, a dejar el andador De a poco van abriendo la canilla Y la presión te empuja cada vez más fuerte El casco es fundamental Aunque no creo que sea tan duro Como la cabeza de Cullini Esta no me va a ganar, eh Voy de vuelta Esto es muy parecido a estar dentro de un lavarropa gigante Y además de los golpes La tabla se convierte en un misil Estamos muy cerca del máximo tamaño Y las caídas son cada vez más peligrosas Te anticipo que de estos golpes No hay ni uno solo repetido Y tiramos la toalla ¿Cómo es esto? Esto es terrible Como se habrán dado cuenta Ya me duele el hombro La espalda Me he dado mil golpes Pero vamos a seguir probando Con el caudal al máximo Este es el último intento Es muy importante sentirte seguro Porque estás en casi medio millón de litros A toda presión Y una caída puede ser muy complicada Ahora subamos a la tabla de Cullini Para pegarnos un tubo Un golpe más Pero esta vez Valió la pena Ahora prepárate para ver el mejor nivel Nuestro amigo Pato Es el campeón nacional Y representante chileno En los campeonatos mundiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada mejor para los golpes Que aflojarlos con agua bien caliente ¡Qué bueno! Por suerte No siempre son tsunamis Cocodrilos Piralias Serpientes Tiburones blancos A veces Disfrutamos un poco Esta pileta para un surfista Es como tener Disneylandia En el patio de tu casa Disculpa Cullini Pero estoy hablando con la gente Si no te molesta ¿Se puede saber a dónde vas? Sí ¿Y a lo de Ingrid? Así solito no Voy con vos ¡Vamos! Vale Estos dos están más bobos que nunca Acá pasa algo raro Hola ¿Se puede saber que le hiciste a mis giles Que están hechos unos marmotas? Yo hice lo que me pidió Les trato mal Les pego Les hago limpiar todo Igual me quieren Y yo también los quiero un poquito Ah Así que están encariñados Acá pasa algo que yo no sé Dame tu dirección que te quiero conocer Ok Voy para ahí Bueno, bueno La espero Chicos Chicos ¿Qué? Chicos ¿Qué? Germinia Germinia ¿Venés para acá? No Sí ¿Quién es? Germinia Sí, ya voy Es mamá Rajemos Sí, rajemos Dale, rajemos Sí, rajemos Se pudrió todo Ahora cuando la vea La va a rajar No ¿Y eso? Carta de Ingrid Chicos Todo esto está pasando muy rápido Su mamá me vino a ver y me echó por mala presencia Ustedes no me merecen Son demasiado para mí Me vuelvo a Alemania No Mamita Escuchame una cosa ¿Por qué nos haces una cosa así? ¿Yo qué hice? No te hagas la inocente Ya sabemos que sabés quién es Ingrid Y sabemos que nosotros sabemos que él sabe que vos Che Eugenio, ¿qué sabíamos nosotros? Pará que te traduzco ¿Y vos qué sabés? Chate un poco Queremos saber por qué la echaste Eso, queremos saber Tuve que hacerlo Porque si no, iban a tener que elegir entre ella o yo Pero mamitas de mi corazón me haces mal ¿Cómo vas a pensar una cosa así? A ella, por supuesto ¿Vos qué te pensás? ¡Oye, mami! Yo ya sabía Por eso les compré Dos pasajes para que se vayan a Alemania Y un pincel ¡Vamos! ¡Y váyanse! Hola, Ingrid Hola, Germinia Todo listo Ya lo despaché Eso del intercambio cultural Me viene bárbaro Así que apurate y vení Porque hay muchísimo para limpiar ¿Cómo para limpiar? ¿Pero no es un intercambio cultural? No, no, no Quise decir que venga Y que me disculpe Es que todavía no pude limpiar Pobre Gilet Ahora que se fueron Me arrepiento Me arrepiento de no haberlos despachado antes Señoras y señores Nos vemos, si Dios quiere La próxima semana Hace un edificio local ¡Vamos! ¡La próxima semana! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!